¡Suscríbete! Y el antier, creo, también llovió Sí Y, bueno, a ver ¿Estás listo, Gaysen? ¿Sí? ¡Let's go! ¡Let's go! Dice que ya, ya se quiere ir ¿Ya vámonos? ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cariño? ¡Di, mamá! ¡Di, mamá! ¡Ya cállate! ¡No quiere! Siempre que le digo, ¡Di, mamá! Dice, dada Nada más dice, dada Hay veces que sí dice, mamá O a veces cuando lo dejo llorando porque no le quiero dar pecho Dice, mamá Y entonces le doy Pero, amigos, como les estaba diciendo Vamos a ir al mall, caminar un ratito Ricky se fue al trabajo ya Las niñas están en la escuela Entonces, yo y Gaysen estamos solitos Y decidí, vámonos a caminar un ratito Y también tengo una noticia muy, muy... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice Una noticia que me hace muy feliz Sí Y no sé si se los puedo decir ahorita Creo que voy a esperar hasta que Ricky esté conmigo Para decirles Porque es una noticia que hemos estado esperando Y ustedes también con nosotros Pero lo van a ver más al ratito cuando esté Ricky conmigo Ya sé que los estoy haciendo esperar Y no le voy a adelantar el video Vamos a... Van a ver todo este video hasta que llegue Ricky Y luego les digo la noticia Pero ya vámonos al parque Porque, mira, ya se está cansando Gaysen ¿Ya nos vamos? ¡Sí! Ok, ya vámonos Ahorita los miro en el mall Bueno, amigos, ya llegamos Espero que me puedan oír bien Porque ahorita hay mucho viento Pero... Ya vamos para adentro Gaysen ¿Estás listo? Sí Bueno, vamos a ir adentro Y ahorita los miro, amigos A ver si puedo apoyar la carriola Bueno, ahorita los miro ¡Suscríbete! 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 ¿Listo, Gresen? ¿Listo para jugar? ¿Eh? A ver Bájate Ven ¿Sí puedes? Uh oh Ahí ¡Me juegas! Ven, Gresen Vente Vente Déjame, voy a sentar acá Vente, Gresen Se mira como que se estaba haciendo lodo aquí Hey, Gresen Ven Se me olvidó traer su pelota para que jugara aquí Hey, ¿te gusta? Sí Bueno, amigos Nada más quiero traer aquí un ratito a Gresen Voy a sentar aquí un ratito con él mientras que él juega Y a lo mejor ahorita voy otra vez a Allá a la tienda de Disney con él Para que camine también ahí un ratito Y miren los juguetes Mírenlo Hey ¿Dónde vas? Ven 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 Aquí, mira Siéntate aquí conmigo No puedes Ven ¿Qué encontraste, Gresen? ¿Eh? Encontró Buzz Lightyear Gresen Siempre se quiere salir de esta tienda Oh no Está viendo a las princesas Hey No le importa nada ahorita Nada más quiere ver todos los juguetes Y lo está viendo a ver si lo estoy siguiendo Gresen Amigos Creo que encontramos el juguete Que va a comprar Gresen Hey ¿Dónde vas? Oh, ¿también te gusta ese? Es que ahorita los tienen a $20 los de Toy Story Y en Toys R Us la otra vez que fuimos los checamos también Los de Toy Story costaban como $40 Entonces creo que lo voy a comprar este porque nada más cuesta $20 ahorita Y le gustan Mira Quiere los dos Hey Nada más uno, Gresen Gresen No le importa nada ahorita También ya echó sus carritos aquí También quiere unos carritos Pero creo que nada más le voy a agarrar el Buzz Lightyear No sé si ustedes saben Pero a Ricky también le gusta Toy Story Desde que estaba chiquito Todo tiene su Woody Su Buzz Que los tiene guardados en el clóset Y no deja que Gresen juegue con ellos Nadie No deja que nadie juegue con esos juguetes ¿Verdad, Gresen? Él tiene su Woody ya No sé si lo han visto en la casa Nada más derrotaba su Buzz Pero es que no sé también si agarrara a Jessie Pero creo que la de Toys se mira Se mira más como la de la película Porque este Woody no se mira como Oh, no, sí se mira un poco como el de la película Hey, ya se fue No, me chafo Pero ahorita los veo, amigos ¡Buenos días, amigos! Bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia Ya les ve, Kale No, Lely, es que No, ya no Amigos, no ha podido No ha tenido ningún mugre día de descanso, Lely ¿Eh? Ya quiero descansar, Lely No manches Miren, en mis días off me llaman, ¿Verdad? Y me dicen, Ricky, tienes que venir a trabajar ¿Puedes venir a trabajar? Y me da cosa decir no Y les digo, este, bueno, un ratito, ¿Verdad? Me dicen, sí, un ratito, y salgo a la misma hora que siempre salgo ¿Verdad? Sí Sí Dame, no la chinguen Ya quiero descansar también A veces quiero estar con la familia Extraño estar con la familia O a la tienda Oh, hablando de tiendas también Bien, Lely me dijo que les acaba de comprar Bueno, le compró a Grayson Un Buzz Lightyear, ¿Verdad? Sí Mira, pero si me lo hizo así Este Buzz Lightyear, amigos Se mira, Lely Este está más reciente, Lely ¿Cómo le dijiste? ¿Buzz Lightyear? ¿Me dijiste Lely? Dije Lely Sí, yo como Lely Lely, dije Lely ¿Para qué se enojan, bebé? Dije Lely ¿Qué es lo que? Lely ¡Ay, güey! No, no te caes, Lely, vente No, dije Lely Muchos también dicen Eh, ¿por qué dice Lely, verdad? Lely Lely, o Lely Pero es que lo digo bien rápido Eh, Lely Oh, sí, dije Eh, Lely, Lely Eh, Lely ¿Qué pasó? ¿Quieres que te cargue? Pero sí, amigos, miren Compró Lely El Buzz Lightyear Este Buzz Lightyear, Lely Es como el de la película Porque mira Sí Mira la mano, mira Es así Así es cuando pelea con los Con los que están en Con los juguetes del otro niño El niño malo El niño malo, ajá Amigos, yo Yo tengo mis propios juguetes también, ¿verdad? Sí Tengo mi propio Buzz Lightyear Lely, ya nos habías dicho ¿Sí, las hijitas? Ajá, tú tenías tu colección No sé si ya se los habías enseñado una vez Pero ¿Esta es la caja? Sí Oh, no manches Así Y cuando entra Buzz No es que Ajá No sé si ustedes han visto la película, amigos Pero cuando entra el Buzz Este, ¿qué viene diciendo? ¿El original? Ajá ¿Es el falso o no? Pero es diferente El original Es diferente el La caja Ajá, porque la otra No tiene como plástico así, ¿no? Pero esta caja es de colección O sea, es tipo colección Porque cuando entra Buzz No, 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 no No, no, no Es tipo colección Porque cuando entra Buzz A la hilera A la, ¿cómo se dice? A la, de ese Pasillo Ajá Hay muchos, muchas cajas de esas Pero sí, amigos, miren Yo tengo mi propio Buzz Y mi propio Woody ¿Verdad? Aquí en esta bolsa azul Esta bolsa azul, amigos Tiene ¿Cuánto tiene, Leslie? Oh, pues yo no sé ¿Cuánto tiene? Uh, no, Leslie Tiene Amigos, tiene Como unos Un chingo de años, Leslie Pues mira, está Estaba fregada Allá la bolsa, mira ¿Unos cuánto? ¿Eh? ¿Como unos 15 años? No, no sé, la verdad Pero en esta bolsa, amigos Miren, aquí estoy Tengo Mi voz Y mi Woody Mi primer voz Y mi Woody Me lo regalaron Cuando tenía Como unos 5 años, Leslie 5 o 6 años No, esto ya no tiene ¿Qué? No, esta no ¿Qué? Espérate, hombre ¿Qué te pasa? Este es el original Mira, así se miraba El original Mira Mira, aquí Ah, no, este no El voz El otro sí, Sandy Ah, no, este no El otro sí, Sandy No, no, Leslie 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 Leslie, cuidado con eso Leslie Me divorcio de ti No, amigos Es que la verdad Yo cuido bastante Mis juguetes, Leslie Mi mamá también sabe Porque en ese entonces, amigos Este La judidencia Estaba muy dura, Leslie Y a un niño Cuando le compraban Un juguete, Leslie El que en realidad No tenía dinero, Leslie Lo quedaba un chido Sí La verdad Pero Y por eso yo Yo cuidaba mis juguetes Bastantes Porque mis papás Se sacrificaban Para comprarme un juguete Y pues Hasta que ya me lo compraron A mi voz Y Mi Woody Pero este creo que Me lo regaló mi tía Pero los que sí me compró Mi papá Eran los Max Tears No sé si se acuerdan, amigo De los Max Tears No sé si se acuerdan De los Max Tears, amigos Pero Sí, pero es mío Ahí, ponle ahí Ya está adoptado No, miren Los Max Tears Ah, cabrón Se mira muy pantón Mira 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 cómo está Bueno No Estos Max Tears, amigos Eran de También salieron En mi época, Leslie En los 90's Estos Mira Se miraban Perranes Mira Salía con tatuaje Y se cambiaba toda la ropa Y los tenis Y todo ¿Cómo no va a mí? Sí, miren Y este es el Woody Que tenía yo El primer Woody Mira lo más Ah, cabrón Y la bota, Leslie ¿Se te olvidó? No Las niñas otra vez No, manchen, Leslie Ya no la encontramos Ahí está Mira, la estás escondiendo Miren, amigos Espérenme Miren Yo cuando estaba chiquita Le puse Ricky No sé si lo miran Ahí dice Mira, Dios mío ¿Eh? Estaba bien cuyombra No Pero sí, amigos Miren Estos son mis juguetes Estos son los únicos Los únicos Y los últimos juguetes No, no los únicos Estos son los Los que te usaron Los que en realidad Me gustaron bastante Y aquí los guardé Todos, amigos Miren Hasta carritos Miren Hasta los carritos Tus lentes, Ricky Ah, mira Mis lentes A ver, póntelos ¿Eh? Mira, eran de Rocket Power, Leslie No sé si se acuerdan De esa caricatura A ver Rocket Power Póntelos A ver No, ya no, miren A ver si puedes ver bien Póntelos No, man Se brindan viejísimos Mira Oh, no, Leslie No es cierto Sí, miro, Leslie Sí, miro, Leslie ¿Qué? ¿Qué? ¿Mejor que con los otros lentes? Igual Entonces todavía Es la misma Sí, miro, Leslie Todavía eres del mismo mento No, man ¿Cuántos años tienes Este lente? Desde que tenías Como unos seis, ¿no? No, la chinguen, Leslie Mira nomás ¿O cuántos años tenías? No sé Leslie Entonces nosotros Fuimos a pagar Por otros lentes ¿Ya tenías? Ajá, les hubieras dicho Que ya tenías unos Para saber que ahí los tenía En la bolsa A ver, pero si dice El aumento A ver, sé No sé, pero Están viejísimos Esos lentes, Leslie No dice el aumento Esos Esos tienen mucho tiempo Para haber sabido, Leslie Que las tenía ahí En el ¿Cómo se dice? En la bolsa ¿Se miran chidas? Sí Esos lentes, amigos Son de Rocket Power Eran unos Una caricatura De unos monillos Que patinaban Y todo ¿Sí te acuerdas? Ajá Mi mamá me había comprado Esos lentes Uh, no manches Leslie, fíjate Les voy a decir A mi mamá Que los encontré ya Pero sí, amigos Estos son todos Los juguetitos Que tenía yo Mira, también tenía Una de esas de balines ¿Quién no ha tenido Una pistolita de balines? ¿Verdad? Oh, sí Todavía tenía Una pistolita de balines Oh, amigos Y la noticia Ahora sí La noticia Que todos Estaban esperando Leslie Oh, sí Las noticias Que las tenías Sí Amigos Este Estoy embarazada Está embarazada Lely con gemel No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, amigos La noticia Que todos Estaban Bueno Que estaban Esperando Para este video De eso se trata Todo este video Es de que Por fin Nos aprobaron Para una casa Nos aprobaron Por fin, amigos Para una casa ¿Verdad? Para una casa Tanto queríamos Tanto queríamos Nosotros que nos aprobaran Para una casa Desde que nos movimos Al primer apartamento Que teníamos Sí Hemos querido tener una casa Pero nos dijeron Tienes que esperarte Hasta que hagas tus taxas Y por fin Pasaron dos Largos años ¿Verdad? No Sí, no Dos largos años Dos años No, apenas Era un año No, pero nosotros Ya queríamos Movernos a una casa Desde antes De que vivíamos Con mis papás Y no podíamos Y nada más Nos calificaban Por un apartamento Es que el crédito Y los años Que trabajas Y todo eso Es lo que Ya ustedes saben Que tanto pedo Que hacen Que para crédito Que, como se dice Leslie Que cuántos billes Pagas Y tanta cosa Es que todo esto Es bien estresante Porque yo pensé Que iba a ser rápido Nada más Chequen el crédito A ver cuánto ganas Y ya Pero no es Mucho más Que eso Es bastante Hay bastantes barreras Que tienes que pasar Y ya saben qué Pero sí amigos Ya nos aprobaron Para una casa Y ya vamos a buscar Una casa Quién sabe en dónde Pero ustedes Van a vernos ahora O a lo mejor O a lo mejor Uno de estos vlogs Ya va a ser nosotros Yendo ¿Así se dice? ¿Yendo? ¿Yéndonos? ¿Yéndonos? No Bueno, un video En una casa Viéndolas Viendo casas Buscando casas Buscando casas Pero no sé Pero no sé Porque como has estado Trabajando mucho Es lo que les digo No manches Va a ser difícil Tratar de encontrar No me han dado Ningún día de descanso Lesslie Nada más Ah, no No, Lesslie Desde el último jueves Desde el último jueves Fíjate Ya, no la chinguen También Les voy a decir Que no chiquen un día Y luego el martes Ya te toca, ¿no? Otra vez tu día de descanso Supuestamente el martes Me van a dar mi día de descanso ¿Verdad? Pero ya sé Que no me lo van a dar Me lo van a decir No puedo venir otra vez Y todo Pero sí Quiero tener ya mi día de descanso Para poder ahora sí Buscar casas Ah, para que vayamos Es que podemos ir a la tarde Pero es difícil Porque las niñas Tienen que hacer su tarea Y luego si vamos a una casa Vamos a llegar tarde Para atrás, para acá Y las niñas No van a querer ser O sea, va a estar tus cosas Por eso quería ir Durante el día contigo Pero como estás trabajando mucho No sé No, pues Pero lo bueno es que Sí podemos buscarle en línea Y hacer un apoye, ¿no? Creo que sí, creo Pues hay que hacer eso ¿Hemos buscado otra vez Un apoye? Ahora sí Pero esa era la noticia, amigos Ya sé que ustedes Han estado esperando Porque les habíamos dicho Que nos íbamos a mover A una casa primero Y luego nos movemos aquí Porque queríamos Guardar más dinero Pero luego dijimos ¿Sabes qué? Vamos a checar A ver si nos apoyamos Bastantes personas Nos habían dicho Que por qué Por qué estamos tirando El dinero Por qué estamos No, no lo estamos tirando Ricky se lo pone en la bolsa En su cartera ¡Qué bruto! ¡Qué gracioso!